Primero quiero presentar a los visitantes, hoy en el servicio del domingo por la mañana desde la iglesia de Tailandia, pastora Kim Gyeong-hee, de la iglesia de Kaohsiung, pastora Yaoran-shang también desde Singapur, Malasia, Mongolia y China y extranjeros han venido para pasar el retroverano le damos bienvenido con un aplauso cuando se levanten, bienvenidos todos está en el segundo piso mi pastor Buzo aplicará el sermón titulado Fe amados hermanos y hermanas en Cristo, miembros de más de 11.000 iglesias filiales en Corea como en todo el mundo, miembros de los santuarios locales, aquellos que asisten al servicio por medio de internet a nivel mundial, televidentes de Kana SN y niños de la escuela dominicana ¿saben ustedes qué día será mañana? es un día para recibir la respuesta que su corazón anhela, es un día para que ustedes sean sanados y cambiados es un día para recibir la gloria de Dios, sí, es el primer día del retroverano de Mammin después de nacer en este mundo algunos no han conocido nunca a Dios Padre, entre cristianos también desde varios lugares del mundo y muchos pastores y misioneros han venido por lo que ustedes son bendecidos esta iglesia Mammin en esta iglesia Mammin hermanos y en todo el mundo, muchos cristianos no podrían conocer a Dios aunque así sea la iglesia pero en nuestra iglesia, ustedes pueden conocer a Dios Padre si bien el retroverano y mañana y hasta miércoles, creo que ustedes tendrán bastante oportunidad para conocer a Dios Padre, podrán ver que Dios está vivo eso ustedes son bendecidos no sé exactamente cuánto dinero había pagado para el avión pero no es la predicción alguna gente dice y dudando que Dios realmente existe y para saber exactamente conoceremos después de la muerte es una palabra tan tontería en nuestra iglesia, usted podrá experimentar que Dios está vivo y también controla la historia del ser humano también puede controlar la temperatura y clima si creemos así, entonces la vida cristiana será más fácil y feliz ustedes han venido muy bien solamente estaremos por tres días en el terreno verano pero tendrá bastante oportunidad para conocer a Dios mucha gente ha venido especialmente en el cerebro de viernes había muchos extranjeros por lo que parece que una iglesia extranjera aunque tenemos otro idioma, otro color de piel pero cantábamos cuando yo veía sus labios ellos cantaban mismas letras es decir, ellos aprendieron la alabaza de mamín en coreano por lo que alababan con mismas letras por lo que estoy tan agradecido porque ellos aprendieron la letra coreana pero lo siento porque hoy por la mañana para venir a esa iglesia desde mi casa yo no podía tocar todas las manos las manos de todos los miembros eso cerca de la iglesia solamente yo ahí tapé mi mano para saludar a ustedes eso lo siento pero entiende mi situación porque no hay otra manera no podía tocar las manos de todos eso por lo que entiende tan solo venir aquí desde otros países ustedes ya y podrían agarrar a Dios Padre Dios ya aceptó su fe su acto de fe eso aunque usted no podía tocar mi mano ya Dios aceptó su corazón algunos extranjeros quieren recibir mi oración personal pero yo no podía hacer así pero usted tiene ese tipo de ángel eso Dios Padre les dará la respuesta especialmente en este gobierno Dios Padre nos dio la promesa de curar a los enfermos mentales esos días enfermos mentales han venido nueva nuevamente en nuestra iglesia para decir la sana divina demencia y esquizofrenia endemoniados hay personas y los miembros deben cuidar bien a estos nuevos enfermos para que ellos también puedan respirar la sana divina y glorificar a Dios Padre con la cual nosotros podemos ampliar el reino de Dios y eso ustedes no deben sentir molestia y deben sentir y cuidar a los débiles desde varios países también sordos mudos han venido mucho muchos sordos mudos han venido ustedes deben cuidar y servir bien a ellos especialmente el departamento de la misión mundial deben cuidar bien a los extranjeros para que no tengan ninguna molestia y eso y usted debe ayudar a todos los que puedan recibir la sana divina y gracia en la Biblia también los mudos reciben la sana divina y leprosos recibir la sana divina y glorificar a Dios Padre y los cojos podían andar y paralíticos glorificar a Dios Padre fue tan emocionante pero en nuestra iglesia este tipo de milagro no fue difícil entre coreanos no hay muchos leprosos si hubiera estado en nuestra iglesia el leproso entonces con una oración simple de una vez habría podido recibir la sana divina en nuestra iglesia ninguna enfermedad será imposible Sida y hasta ahora y en varios países muchos enfermos de Sido Sida recibe la sana divina los leprosos antes cuando yo fundé nuestra iglesia había un leproso cuando yo hace una reunión de alimento aquel leproso vivía a solas en el monte pero vino secretamente a la reunión de alimento y recibió la oración de este altar que yo hacía de ese altar y recibió la sana divina así todas las enfermedades todas las cosas serán curadas en el caso de la enfermedad mental y los enfermos mentales han venido mucho este día los miembros de la familia que tiene un enfermedad mental y sufre mucho ustedes deben cuidar y servir bien a todos los nuevos creyentes que tienen enfermedad mental no solo mañana sino también pasada mañana y miércoles también deben recibir la respuesta y espero que todas puedan glorificar a Dios Padre muchas gracias amados hermanos y hermanas y en Cristo miembros de más de 11.000 iglesias en Corea y como en todo el mundo y miembros de los santuarios locales que hacen el servicio vía internet a nivel mundial y televisión desde Cana SN y niños de la escuela dominical ¿saben ustedes que día será mañana? es un día para recibir la respuesta que su corazón anhela es un día para que ustedes sean cerrados y cambiados es un día para ver la gloria de Dios la semana pasada y los niños de Mamén hacia una escuela bíblica del domingo perdón y la escuela la escuela bíblica de verano normalmente en verano la temperatura de Corea del Sur es muy alta es muy alta pero Dios Padre permitió la lluvia en el momento necesario por lo que y bajo la temperatura eso la escuela bíblica de verano no tenía ninguna dificultad también es un día para ver la gloria de Dios también su corazón será cambiado si es el primer día del retiro de verano de Mamén si ustedes realmente creen que pueden recibir tales bendiciones deben haberse preparado para el retiro si se han preparado bien sentirán en su corazón que Dios les considera una respuesta si no tienen esta convicción les insto a que pongan atención a este mensaje al hacer esto podrán terminar su preparación para que todos ustedes reciban una respuesta nosotros no tenemos siquiera 24 horas hasta iniciar el retiro de verano pero pueden con seguridad llenar la medida de justicia para recibir una respuesta dependiendo de la clase de actitud que tengan y la esencia de esa actitud es su fe como el pasaje bíblico de este día ustedes pueden simplemente creer en Dios el creador quien creó los cielos y la tierra de la nada y mostrar su fe lo siento mucho y entre mi familia también y entre mis parientes alguno todavía no tenía fe suficiente ahora un miembro de mi pariente tiene una enfermedad pero aunque han visto gran milagros en nuestra iglesia por 35 años pero todavía no tiene fe y ni confianza de Sanidad Divina eso me lamento mucho su enfermedad es muy ligera comparando con otras comparando con otras enfermedades que yo sanaba en nuestra iglesia pero el mismo no podía tener una confianza ahora yo no yo no sé donde está ahora tan solo tocar su cuerpo él podría subir la salida divina pero él no tenía fe por lo que Dios Padre no pudo ayudar a él su miembro su miembro su miembro de familia está oyendo mi mensaje entonces creo que su familia también está tratando de sembrar su corazón pero el mismo no quiere creer lamentablemente huyeron muchos testimonios pero todavía no pueden creer eso me lamento mucho algunas personas perdieron y tenían gran lesión por causa de accidente de tráfico transporte tráfico pero en nuestra iglesia tan solo recibió una vez la oración se recuperó y entre ellos ha sido un misionero para los extranjeros así y varios casos serios había en nuestra iglesia pero algunos empermos todavía no podían recibir la sanidad divina porque ellos no podían mostrar su fe la esencia de esa actitud es su fe como en el pasado bíblico de este día ustedes pueden simplemente creer en Dios el creador quien creó los cielos y la tierra y mostrar su fe Juan capítulo 11 versículo 40 dice Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios como dice el versículo ustedes verán y experimentarán la inmensa gloria de Dios por medio de este retiro de verano este retiro es un banquete que Dios Padre nos ha dado para ustedes yo oro en el nombre del Señor que puedan recibir las bendiciones en esta celebración con fe amores hermanos hermanos y hermanas en Cristo ustedes saben muy bien como con fe pueden recibir esa idea divina y respuestas a las oraciones y bendiciones ampliamente han aprendido la palabra de Dios durante su vida en la fe y ustedes han escuchado numerosos testimonios en este mensaje en este mensaje revisemos los principios para recibir una respuesta y vamos a revisar los testimonios de aquellos que han recibido las respuestas en el retiro de verano del año pasado espero que este mensaje y los testimonios se conviertan en fe y vida en ustedes a fin de que ustedes reciban una respuesta por medio de la fe en primer lugar tienen que creer firmemente que Dios Padre con seguridad les responderá Dios me dará la respuesta he preparado he participado con fe y me dará la respuesta usted también creerá quizá me daría respuesta si pensara así entonces no podré recibir la respuesta me responderá eso no es suficiente ya me ha dado respuesta cuando piensa así Dios Padre aceptará su confección de la fe mi hijo cayó en el fuego en el agua eso si puedes Señor si puedes sana a mi hijo que dijo Señor reprendió a él que dice si puedes creer todo lo es posible es decir Jesús dijo así cuando creemos recibimos la salida divina eso no deben decir si puedes sáname esta confesión no es suficiente para recibir la respuesta hermanos todos ustedes han venido muy bien y nos veremos otra vez mañana pero con fe con duda no podrá recibir la salida divina usted debe creer 100% a que momento diablo satanás tendrá temor y no podrá hacer nada más sino diablo satanás y demonios no quieren salir del cuerpo de los endemoniados por lo que el mismo enfermo mismo y familia también debe mostrar este tipo de fe en Marcos capítulo 11 versículo 24 Jesús dijo por lo tanto os digo que todo lo que pidieres orando y pidiendo cree que ya habéis recibido y os hará hecho todo lo que pidieres y orando cree que recibirá ¿recibirá? ¿amén? ¿no? 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 no deben creer que recibiría vamos hermanos usted todo lo que habéis pedido deben creer que ya habéis recibido nosotros debemos creer que ya hemos recibido no deben creer que recibiremos sino debemos creer que ya habemos ya hemos recibido cuando creemos así podemos ver la gloria de Dios la diferencia es muy poquito pero el resultado será muy grande por favor cree que ya habéis recibido entonces os será hecho entonces eso será hecho es muy simple fácil la fe es muy simple y muy fácil pero porque todavía no tiene este tipo de fe eso me lamento mucho nosotros tenemos que creer que Dios Padre nos ha dado ya lo que le hemos pedido si dudamos si dudamos del hecho que recibiremos una respuesta o si nuestra fe es sacudida en la mitad del camino no podremos recibir la respuesta Santiago capítulo 1 versículo 6 al 8 dice vida con fe no dudando nada yo dije hace rato sobre mi pariente porque él siempre duda si muestra fe entonces recibiría la sanidad divina pero todavía está dudando por lo que no puede recibir la gracia de Dios hermanos ayer y anteayer también un tifón estaba acercándose a Corea del Sur su nombre es Noru ustedes saben un tifón Noru estaba acercándose a Corea del Sur su dirección debía penetrar el terreno de Corea del Sur eso me pidió una oración porque un miembro que hace una industria naviera me pidió una oración para su trabajo eso cuando yo oré Dios Padre me dio la respuesta inmediatamente pero el jueves yo hacía un ensayo de Campfire de retroverano eso yo oré una vez más para este tifón Noru después de mi oración este tifón que sucedió para este tifón nuevamente este tifón debía pasar entre Corea del Sur y Japón pero después de mi oración este tifón cambió su dirección 90 grados eso y se fue al mar pacífico el tifón el tifón noru para este tifón dos veces y según su oración se ha cumplido sobre esto y vamos a informar en la primera oración el 3 de agosto a las 2 y 20 en el ensayo de Campfire y antes de esa oración el tifón estaba acercándose a Corea del Sur el hombre de tiempo pronóstico que este tifón llegaría al lunes a Corea del Sur y causaría gran lluvia fuerte en todo terreno de Corea del Sur es decir el lunes el primer día del retiro de verano el 3 de agosto en el ensayo de Campfire Pastore principal oro para Campfire de retiro pero en medio de oración y oro para este tifón después de la oración del pastor principal Dios Padre dio la respuesta inmediatamente y eso este tifón cambió la dirección al este y eso y nuestro país no tendremos ningún afecto su primera dirección es de vía para penetrar en Corea del Sur pero por la oración del pastor cambió la dirección y eso cambió hacia Japón eso el telediario también y transmitió sobre este cambio de dirección la segunda oración el 4 de agosto a las 8 de la tarde Diakono Park Seogion el presidente de la compañía naviera Tejo pidió la oración aunque este cambio de dirección pero todavía afectaba en el mar de este eso él tenía problema en su negocio eso pidió la oración después de la oración del pastor principal este tifón cambió la dirección otra vez eso se alejó más de Corea del Sur eso y cambió más cien kilómetros eso ha sido más lejos gracias a esto y compañía naviera Tejo y podría navegar sin ningún problema más el también transmitió este cambio con varios datos el viernes pronunciaron que el tifón y movería con la línea blanca pero después de mi oración cambiar la dirección hasta la línea roja entonces que sucedería a Japón pero creo que Dios Padre según la justicia protegerá hasta Japón por lo que Dios Padre debilitó esa fuerza de tifón con esa debilidad pasaría sobre Japón por lo que Japón no sufriría mucho así la línea de dirección de Japón y pasó cien kilómetros también el informe de la escuela bíblica de verano y la semana pasada y el 31 de julio y había sido pronunciado la frente de lluvias fuerte lluvia fuerte en todo el terreno de Corea del Sur todo el día y por la mañana había un evento dentro del santuario y eso no había ningún problema pero si hubiera llovido continuamente entonces habría tenido un problema porque por la tarde y nosotros queríamos hacer el evento en el patio de la iglesia pero Dios Padre nos dio un milagro porque aunque llovía mucho por la mañana pero después al merso dejó de llover la foto satélital nos mostró que por un momento y las nubes desapareció sobre la ciudad Seúl sobre la ciudad Seúl no hay nubes ahora pueden ver por la pantalla pero después terminaron todos los eventos y las nubes cubrieron otra vez sobre la ciudad Seúl es decir cuando hacíamos un evento en el patio de la iglesia y no había nubes sobre la ciudad Seúl la izquierda es ante este evento y medio y en medio de evento y derecho y después de evento Es decir solamente cuando hacemos el evento por fuera y desaparecieron las nubes Es decir en el tiempo necesario Dios Padre y controlaba bien el clima tan hermoso no es así hasta ahora y aunque estemos en verano Dios Padre siempre nos permite 24 grados centígrados cuando hacemos el evento pero un día yo pensé que 24 grados centígrados no estaba bien porque a veces sentimos frío en el trío verano eso muchos miembros lleva el barrigo chaqueta y abrigo por lo que en este trío verano yo quería subir hasta 26 grados o 27 grados centígrados porque 24 grados centígrados parece un poco frío en el verano esta semana también la temperatura crecerá hasta 35 grados o 32 grados porque estemos en verano tan fuerte pero nosotros Dios Padre nos dará la temperatura perfecta pero en el caso de 24 grados es un poco frío para los niños y abuelos y eso este año yo quiero subir hasta 26 grados y 27 perdón 25 grados o 26 grados es decir yo quiero subir un grado centígrado más para que los miembros puedan sentir más cómodos solamente yo pensaba así pero una hermana me dijo me dio una carta pastor principal y decidió subir la temperatura hasta 25 grados y 26 grados después hablar así y los ángeles empezó a trabajar más activamente y eso y quitó la línea de nubes es decir esas nubes y tapaba la luz del sol pero los ángeles quitó una línea de nube eso y subió la temperatura un grado más hasta ahora he controlado perfectamente el clima y temperatura y los extranjeros que están aquí usted y los miembros usted cree en este tipo de milagros que los pastores extranjeros también creen yo creo así en nuestra iglesia he podido controlar bien la temperatura y el clima porque Dios Padre me dio ese poder usted puede experimentar otra vez en este verano cuando hacemos eventos por fuera no habría lluvia pero hacemos dentro de un edificio podrá llover para calmar la temperatura además Dios Padre nos permitió un viento celestial para hacerlo sentir fresco además cuando hacemos una fiesta de atletismo y los ángeles proteger a nosotros para que nadie tenga un accidente o lesión eso y el clima será perfecto hermanos el agosto es un mes más calor y una temporada de lluvia pero nunca nos preocupábamos por la lluvia por eso podría llevar pero llover pero cuando necesita una lluvia y Dios Padre permitía cuando hacemos un evento dentro del edificio pero lunes y martes y miércoles también y nosotros hacemos un evento en el campo abierto en aquel momento nuestro Señor y los ángeles nuestro Dios nos ayudará a todos usted puede experimentar este tipo de milagros los extraños han venido desde muy lejos pero con sus ojos podrá experimentar con sus ojos mismos además muchas libélulas vendrán sobre nosotros esas libélulas no vendrán desde el monte sino desde el cielo las libélulas innumerables vendrán sobre nosotros estarán con nosotros es decir desde el cielo muy alto y vienen a nosotros porque Dios podrá abrir una puerta espiritual en el cielo muy alto y eso las libélulas bajarán además aquella actitud es muy alta por lo que la temperatura es muy fría normalmente las libélulas no pueden sobrevivir en la temperatura muy baja eso y naturalmente ellos no quieren subir al cielo muy alto pero porque esas libélulas bajan desde el cielo muy alto eso usted debe experimentar en el otro verano para esto yo explico de antemano cuando bajaba esas libélulas bajan sobre nosotros además el cielo muy alto hay un viento tan fuerte eso esas libélulas debía flotar al viento pero ahora debemos imaginar un movimiento de paracaidistas porque cuando paracaidistas callen desde avión ese paracaidista también sentirá gran viento viento tan fuerte esas libélulas también después de pasar un espacio espiritual esas libélulas sentirían un viento tan fuerte por lo que estas libélulas y rodearan en zigzag y para llegar hasta el lugar de Tiro Verano para llegar hasta nosotros en zigzag y bajan sobre nosotros eso como un paracaidista tan inteligente esas libélulas y podían bajar hasta el lugar de Tiro Verano y se postularan sobre nuestro cuerpo usted han experimentado por muchos años entonces experimentado ese tipo de milagros pero todavía algunos miembros están dudando y no tienen fe espiritual eso el año pasado también este año también algunos miembros salieron de la iglesia se apartaron de Dios aunque experimentaron ese tipo de milagros se apartaron de Dios esto es posible no deberá ser así esas libélulas se posan sobre los miembros de mamén ustedes pueden experimentar ese milagro este año también este mañana especialmente en la pieza de atletismo el miércoles también para experimentar esto muchos extranjeros han venido desde Colombia han venido mucho este año y los colombianos han venido mucho este año especialmente normalmente Colombia debía pagar mucho dinero para venir a Corea del Sur porque debía hacer la escuela a Estados Unidos y eso era muy difícil era muy caro pero este año Dios Padre dio una bendición tan especial Dios Padre inspiró el corazón de la gente eso el precio de avión bajaba mucho es decir antes debía hacer la escala por Estados Unidos en aquel momento el precio de avión era más de 12 mil dólares pero gracias a la línea directa ellos podían llegar más rápido y también podían bajar el precio y eso este año muchos jóvenes y muchos miembros han venido desde Colombia estoy tan agradecido nosotros siempre experimentamos esta gracia amén cuando yo viajaba al Medio Oriental también y en mi caso para mí viajar con avión es muy difícil eso en aquel momento no había línea directa pero cuando yo viajaba a Israel justo antes de viajar a Israel empezó la línea directa hasta Israel entre Corea y Israel sino yo debía viajar hacia la escala Holandia pero gracias a esto yo podía viajar hasta Israel directamente así y había muchos milagros interesantes en nuestra iglesia después de terminar la cruzada de Estados Unidos y yo quería hacer un turismo en Catarata Niagara pero para visitar esta Catarata yo debía alojarme un día en Canadá pero Dios Padre cambió la ley es decir yo hubiera perdón eso Dios Padre cambió una situación por lo que en aquel momento yo podía visitar esta Catarata Niagara desde Estados Unidos la vista desde Canadá será más emocionante y esta Catarata puede ver desde Canadá y desde Estados Unidos eso y aquel momento y gracias a Dios Padre yo podía pasar hasta Canadá a través de Estados Unidos por ejemplo para ver desde Canadá yo debía entrar a Canadá a aquel momento necesitaba un visado pero justo antes un día justo antes de visitar Dios Padre abolió un tratado de visado entre Canadá y Estados Unidos por lo que yo podía ir a Canadá sin visado y Marcos capítulo 18 versículo 24 dice por lo tanto os digo que todo lo que pide orando cree que ya habéis recibido y os hará hecho nosotros tenemos que creer que Dios Padre nos ha dado y ya lo que le hemos pedido si dudamos del hecho que recibiremos una respuesta o si nuestra fe es sacudida en la mitad del camino no podremos recibir la respuesta Santiago capítulo 1 versículo 6 al 8 dice pero pida con fe no dudando nada eso cuando usted pide algo deben orar con fe no dudando nada no dudando nada pero después de orar cuánta gente duda es posible o no la situación está bien y así calculando la situación está dudando eso dice no dudando nada porque el que duda es semeante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no pienses pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor es decir la oración sin fe la oración con doble ánimo no deben pensar que recibirá algo del Señor no pienses que recibirá que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ya que tiene doble ánimo por lo que siempre se muta lloraré o no lloraré o no lloraré al verano o no el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos cuando tratamos de recibir una respuesta a nuestra oración el enemigo del diablo Satanás tratara de provocarnos pensamientos carnales y hacernos dudar para estorbarnos de recibir la respuesta mañana es decir el lunes y diablo Satanás harán su obra para obstruir a nosotros eso y provoca en nosotros pensamientos carnales y duda porque cuando dudamos no recibimos la respuesta eso diablo se impone una duda en nuestra mente es cuando queremos hacer algo diablo Satanás nos da las dudas para que no podamos recibir la respuesta eso es el que duda tendrá pensamientos carnales por lo que no puede recibir la respuesta eso la Biblia dice no pienses pues quien talaga que recibe la cosa de la señora esto esto es cuando nosotros especialmente necesitamos mantener nuestra fe pero hay alguien que piense pastor yo deseo estar firmes en mi fe pero esta es demasiado débil hermanos creo que la hora de ustedes quieren tener este tipo de fe espiritual pero todavía se preocupa por su fe débil incluso estas personas tienen una alternativa esta es depender del poder del pastor por ejemplo Nam Sun Park fue sanada de muchas enfermedades incluyendo una catarata ella oró diciendo Dios Padre por favor sana mis ojos por consideración del pastor y ella fue al retiro con gusto en el corazón y recibió la oración por los enfermos que ofrecí el primer día que cree ustedes que sucedió ella no podía ver muy bien las formas incluso después de la oración pero yo dije aun cuando parece que no han sido sanados ahora algunos de ustedes se recuperarán mientras se estén durmiendo esta noche o para mañana por la mañana ustedes se mejorarán de todas formas así que no deben preocuparse y ella simplemente me creyó cuando ella se despertó por la mañana podía ver bien y su diabetes y presión alta fueron sanadas también ella ella fue sanada y dio gloria a Dios Padre confiando en el pastor y en las palabras del pastor Sang Young Park fue sanado de un ojo ciego y él dijo algo similar su ojo izquierdo estaba completamente ciego como resultado de una complicación de cirugía cerebral y no pudo ver con este durante no pudo ver con este durante 24 28 años durante el último retiro él aún era un recién llegado a la iglesia así que no estaba realmente esperando ser sanado sin embargo cuando yo hablé sobre el retiro por venir él llegó a tener fe y después del mensaje del primer día él recibió la oración y abrió sus ojos entonces pudo ver algo como una emisión de luz proveniente de un lugar oscuro y luego las formas de los objetos en su testimonio dijo lo siguiente cuando el gobierno revisa el grado de incapacidad ellos no revisan los ojos de nuevo esto se debe a que saben que recuperar la visión es imposible pero esto no fue imposible yo estoy viendo de nuevo por medio de la oración del pastor nunca hay algo que sea imposible hermanos y hermanas cual inmensa es su fe por ejemplo aun cuando ellos fueron lesionados justo antes del retiro verano hubo unos pocos creyentes que no se rindieron compitiendo en los eventos atléticos ellos simplemente creyeron que serían sanados por la oración del pastor principal en la primera noche He Young Bang quien era una corredora de relevo en los eventos atléticos el año pasado tenía su hombro izquierdo lesionado y el doctor le dijo que era imposible que corriera sin embargo ella estaba segura en su corazón que sería sanada así que dijo a sus amigos que ella sería sanada en la primera noche y definitivamente correría en la competencia del segundo día como lo declaró ella fue sanada en la primera noche y corrió en el segundo día sin ningún problema el músculo de la pantorilla de la diaconisa mayor Su Young Lee se dañó mientras ella practicaba y fue diagnosticada con un periodo de recuperación de tres semanas pero ella se hizo a la idea que recibiera la bendición estaba tan feliz que sería sanada y declaró a su pequeño grupo de miembros que correría el siguiente día como ella creyó el dolor desapareció después de la oración y pudo correr y sus piernas también se recuperaron por completo hermanos y hermanas la diaconisa Su Young Lee fue sanada de mi parecía la cual fue causada por un derrame cerebral ella dijo lo siguiente yo creía que sería sanada completamente porque el pastor está albergándonos y ha intercedido por nosotros hasta que todas sus energías fueron drenadas yo espero que todos ustedes reciban en el 99% de la medida de justicia llenada por el pastor y también por el hecho que su pastor desea más intensamente que ustedes que reciba la sanidad y las respuestas oro por esto en el nombre del Señor que puedan ustedes recibir la respuesta con una fe firme y le den la gloria a Dios amados hermanos y hermanas en Cristo a fin que reciba la respuesta con fe en segundo lugar tienen que mostrar su fe el año pasado yo oré especialmente para la recubación de la vista estrabismos y cataratas y ciegos y cegueras hay muchos problemas hay muchos tipos de enfermedad en los ojos pero el año pasado lloré y más de mil miembros recibieron la sanidad tribuna en sus ojos es decir no solo uno más de mil miembros recibieron la sanidad tribuna algunos ciegos se abrieron sus ojos pero hay una cosa muy rara porque a pesar que Dios Padre sanó a ellos ellos siempre nos dan testimonios a pesar de esto todavía muchas personas llevan las gafas en mi caso no puedo entender creo que las hermanas y muchas hermanas y dejaron de usar lentillas porque ellos recuperaron la vista pero por qué todavía muchas personas llevan las gafas por eso y comparando con el año pasado han reducido el número de gafas pero en nuestra iglesia y hay muchos miembros por lo que todavía algunas personas tienen problema o mala vista antes yo fui a un seminario de otra iglesia una iglesia muy famosa en nuestro país en aquella iglesia en aquella iglesia también había un coro y los miembros de coro y fueron graduados de la Unión Nacional de Seúl es decir y número uno entre las Unión Nacional de Seúl es decir ellos cantan muy bien y eso yo esperaba mucho porque ellos se graduaron de la Universidad Nacional de Seúl pero cuando ellos cantaban me decepcionó porque había más de unos cientos miembros de coro y la mano de ellos se graduaron de la Universidad de Música Nacional de Seúl pero no cantaba muy bien era peor que nuestro coro eso me decepcionó a propósito porque mucha gente lleva muchas gafas aquí y allá y la mano de las personas de aquella iglesia llevaban gafas es decir los miembros de su coro llevaban las gafas pero nuestra iglesia no es así a propósito me lamento mucho porque en aquella iglesia la mano de los miembros de coro llevaban las gafas comparando con aquella iglesia nuestros miembros son mejores porque nosotros siempre mejorándonos estamos mejorándonos nuestra vista pero algunos llevan las gafas para la moda entonces no puedo decir nada para esta persona porque con su gusto quiere llevar las gafas pero si quita la gafa con fe entonces Dios Padre dará la respuesta y mejora su vista eso y con duda si lleva las gafas entonces ¿qué sucedería? me preocupo este año también y muchos ciegos verán otra vez muchos mejorarán su vista y glorificar a Dios Padre esos hermanos y hermanas en Mamín buena vista es mejor ¿no es así? porque buena vista es una bendición yo ahora yo perdí mi ojo izquierdo la vista y ojo izquierdo ahora mi vista es 0,3 eso ahora yo puedo diseñar los rostros de los miembros yo no puedo ver la cara de director solamente yo recuerdo su posición su silla eso acento por lo que yo puedo pensar que ya sería director ahora yo no puedo ver las caras de los miembros de Corea mi ojo izquierdo ha sido cegado pero era ojo derecho y su vista era 0,3 con este ojo yo vivo ahora yo trabajo ahora por lo cual yo no puedo leer películas de Mamín yo no puedo leer mensajes de texto de teléfono antes yo podía ver un poquito pero ahora yo no puedo ver nada y algunas personas están esperando la llamada del pasajero principal pero no se decisiones porque por este tipo de problemas yo no voy a llamar a nadie a propósito aunque yo tengo este tipo de problemas yo nunca dudaba aunque yo perdí memoria aunque yo perdí mi vista pero no me preocupaba nada ¿por qué? porque Dios Padre mejorara mi vista como los ojos de Águila Dios Padre me mejorara el ojo de Águila muy bien muy bien aplauden más grande muy bien creo que los miembros de Mamín creen mi palabra por lo que está aplaudiendo antes yo perdón yo nunca oraba a Dios Padre que me daría los ojos como de Águila ah perdón yo oré con fe para recibir los ojos de Águila pero Dios Padre todavía me dijo que me daría los buenos ojos como de Águila pero yo creo porque ya oré mi vista era muy buena por lo que por el día por ejemplo a mediodía yo podía ver las estrellas no medianoche o mediodía yo podía ver las estrellas antes porque yo tenía suficientemente buena vista aunque había muy alta las estrellas yo podía ver es decir no medianoche sino en mediodía yo podía ver las estrellas cuando yo veía las estrellas a veces yo pedía a los secretarios a mis secretarios y escoltes y miren las estrellas y yo enseñaba la ubicación de las estrellas ¿a qué momento hacíamos una conferencia por los pastores eso antes de empezar el seminario yo decía a los secretarios miren esas tres solamente mi chope era anciano Chue podía ver y mi secretario anciano y y escoltes también podían ver solamente tres secretarios podían ver luego anciano Yisong también tenía buena vista por lo que él también pudo ver una estrella cuando yo enseñaba la ubicación de unas estrellas aprovecho por el día yo también podía ver las estrellas ¿a qué momento ya decía sobre esto en el seminario por los pastores? ¿a qué momento yo tenía buena vista? pero ahora aunque en la noche yo no podía ver ni una estrella ni una estrella antes por el día yo podía ver estrellas pero ahora aunque yo esté en la noche yo no puedo ver nada pero nunca me preocupo aunque yo no podía oír nada aunque yo no podía recordar nada yo no podía memorizar nada no me importa porque todavía yo puedo predicar yo puedo hablar con otros por supuesto y yo sentí gran dificultad a pesar de esto yo creo que sería mejor todo yo tendré buena memoria y vista y oído Dios Padre me daría el mejor memoria y vista y oído también es decir yo nunca dudaba sino 100% yo creo Dios Padre me daría me recuperaría 100% buena memoria y me daría el mejor memoria del mundo por lo que yo no necesito preocuparme ahora no me recuerdo nada del contenido de la Biblia eso yo no puedo buscar la frase de la Biblia cuando era necesario antes yo memorizaba muchas frases bíblicas eso yo podía buscar muy fácilmente la Biblia pero esos días yo no puedo buscar para buscar una frase necesito mucho tiempo eso en el sermón y a veces yo debía perder un tiempo para buscar las frases las frases bíblicas eso y así mi memoria no está bien luego yo explicaba a los secretarios explicaba a los doctores de WSDN los doctores me dijeron que la memoria está la disposición el dispositivo de memoria está aquí eso si estimula esta parte entonces desaparecerá la memoria no sé exactamente pero unas hermanas que tenía los ojos me dijeron que unos ángeles estimulaban esta parte porque desde unos años Padre Dios me dijo que anularía mi memoria hasta nada Dios Padre lo hacía porque este es el camino para recibir el poder de creación para recibir este poder de creación yo debía anular todo Dios creó todo de la nada por lo que Dios Padre quería todo que está en mí ya que yo entiendo este motivo de Dios y eso no me preocupa nada porque en el momento adecuado no sé exactamente cuándo será o será diciembre 25 de diciembre o el año próximo todavía Dios Padre no me dijo nada sobre ese momento a propósito yo creo todo nunca he dudado eso no me preocupa nada porque no tengo duda solamente yo creo 100% todo ese proceso es para mejorar también es un proceso para darme el poder de creación eso me esperará solamente la gloria de Dios Padre además y cuando glorificamos a Dios Padre y los extraños también entenderá y la veracidad de mi explicación falta muy poco para ver esta gloria amores hermanas y hermanas a fin que reciba la respuesta con fe en segundo lugar tienen que mostrar su fe usted debe mostrar su fe no debe confesar solamente con sus labios algunos dicen solamente con labios yo creo yo creo pero usted debe mostrar su fe esto significa que tienen que construir el apoyo de la fe para recibir la respuesta para hacer esto primero tienen que apartarse de los pecados y agradar a Dios ustedes deben agradar a Dios si realmente creen que han recibido la respuesta ustedes mostraron su fe con las acciones anteriormente mencionadas si realmente creen que han recibido la respuesta ustedes mostraron su fe con las acciones hoy por la mañana también un miembro me pidió la oración para mejorar su vista pero yo dije a él usted debe agradar a Dios Padre entonces creo que él no pudo entender cómo podía agradar a Dios Padre porque él está orando todas las noches para agradar a Dios Padre eso por un momento no podía entender mi palabra pero yo dije así porque todavía él no puede agradar a Dios su familia también él mismo su familia también deben darse cuenta una hermana me pidió esta oración eso su familia y ella también ella misma también deben darse cuenta del problema su familia tampoco tiene esta fe para agradar a Dios Padre ella misma tampoco tiene esta fe para agradar a Dios Padre entonces que deben hacer si ellos pudieran tener un tiempo personal conmigo entonces yo podría enseñar personalmente como ellos podrían agradar a Dios Padre entonces por lo cual su familia deben pedir una reunión personal algunos de ustedes dicen yo sé y creo que el poder de pastor es grande pero no tengo la seguridad de recibir la respuesta ¿por qué será esto? esto será que pueden estar almacenando el pecado o porque carecen de las obras de fe que agradan a Dios ¿qué hora es? ¿por qué será esto? ¿por qué no tiene una seguridad de respuesta? ¿por qué? porque pueden estar almacenando pecado o porque carecen de las obras de fe que agradan a Dios Isaías capítulo 59 versículo 2 dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios vuestros vuestros vuestras iniquidades es decir el pecado y maldad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir es decir por causa de pecado Dios Padre dio la espalda eso no pueden oír de ustedes el pecado es lo que bloquea la gracia de Dios aunque usted pide a Dios aunque pide la bendición de la divina pero Dios Padre no puede oír le da la espalda por causa de pecado y maldad eso sabemos capítulo 66 versículo 18 dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la inequidad el Señor no me habría escuchado si en mi corazón hubiese yo mirado a la inequidad el Señor no me habría escuchado Dios Padre quiere ver la bondad de los hijos de Dios Padre pero los hijos de su Padre si tiene pecado y maldad entonces él no puede oír eso aunque pide mucho no podrá decir la respuesta sino ya habría recibido mucha bendición respuesta los empresarios y ancianos también hermanos cuando hacemos la vida cristiana usted debe estar gozoso siempre en su corazón también debe agradecer a Dios Padre y oración también esas tres es básica y debemos estar gozoso y dar gracias en todo y orar sin cesar esas tres son las básicas de la vida cristiana si pueden hacer entonces ustedes deben sentir el reino de los cielos en esta tierra pueden estar gozoso y orar sin cesar y dar gracias en todo entonces toda su vida será la vida del reino de los cielos en esta tierra será mejor si tiene ese tipo de gozo entonces no importa cielo o tierra aunque todavía esté en esta tierra usted puede sentir el gozo del reino de los cielos usted debe mantener ese tipo de gozo y agradecimiento y oración si puede vivir así entonces entonces para mantener esta vida que deben hacer usted no deben tener ninguna preocupación ninguna inquietud en su corazón si tiene preocupación inquietud entonces como puede ser gozoso perder la paz perder el gozo para dar el agradecimiento entonces no puede estar lleno del Espíritu Santo para agradecer para estar gozoso usted debe mantener la paz del corazón entonces si puede mantener el corazón pacífico entonces puede agradecer al Dios Padre puede estar gozoso puede orar sin cesar con la esperanza del reino de los cielos usted debe tener ese tipo de corazón entonces que debe hacer para tener ese tipo de corazón ustedes no deben tener ningún pecado ni en acción ni en corazón también no deben violar la ley nacional no deben violar la ley de la empresa si viola una ley entonces sentirá dificultad y preocupación porque ya que quebranto una ley regla y siente un inquieto cuando conduce su coche si viola o quebranta un código de tráfico entonces tendrá un inquieto y preocupación por causa de policía por lo que algunos siempre buscan las policías para violar la regla de tráfico es decir en su corazón tiene pecado eso siempre quiere correr más rápidamente si no estuviera las policías así tal pero tiene una maldad y pecado por lo que tal el chope tal conductor siempre no tiene paz en medio de conducir eso si guarda el código de tráfico entonces puede mantener la paz eso sabemos capítulo 66 18 dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el señor no me habría escuchado es decir si tenemos maldad y pecado en nuestro corazón entonces el señor no me habría escuchado los cantantes y bailadores que hacen la alabanza especial ellos no tienen pecado pero yo quiero decir una cosa para ellos cuando hacen la alabanza especial para mejorar su habilidad creo que ustedes están estudiando y ejerciciendo en academia privada pero ustedes deben chequear realmente tiene mantener puede mantener la paz gozo en su corazón para mantener el gozo ustedes no deben tener ninguna maldad ustedes no deben ver las cosas mundanas tampoco deben tener adulterio porque adulterio amar las cosas mundanas es la maldad y los hombres no deben ver fotografías y videos sexuales no deben contactarse con el mundo si contactas si se contacta con eso entonces es igual que albergar la verdad en su corazón tal persona a veces tiene un accidente de tráfico Dios Padre dice cualquiera que mira a una mujer para colisearla entonces ya comete el pecado de adulterio eso ustedes no deben ver fotografías y videos sexuales esas cosas con estas no puede agarrar de su padre además tendrá problemas en la salvación y no podrá recibir la salvación antes un misionero un misionero vio una fotografía en el día del señor es decir después del servicio del domingo matutino veía pornografía eso Dios castigó inmediatamente él murió es decir en el día del señor además él es misionero eso Dios castigó inmediatamente eso él murió luego su esposa vino a mí y confesó su marido veía la pornografía después del servicio del domingo es decir en el día del señor es decir convocó la ira de Dios es un gran pecado para él mismo también para la iglesia él es el líder de la iglesia es decir un misionero no un miembro laico eso hacia este pecado eso Dios Padre dio la espalda entre los pastores todavía ven pornografía entonces no puede ser perdonado más antes Dios me dijo por la profecía entre los pastores todavía algunos están mirando pornografía todavía tiene adulterio en su corazón además ellos dicen que ellos no cometen pecado en acción y eso ignoran este tipo de pecado pero ellos son pastores por lo que este tipo de maldad será gran maldad ante Dios si mira a una mujer para codiciarla entonces los pastores no deben hacer así además ellos piensan que no sería gran pecado pero este es gran malentendido Dios Padre advertió sobre esto eso la Biblia dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado si tiene razón los ancianos también ustedes deben ser buenos ancianos para esto ustedes deben guardar bien la ley nacional la ley de compañía ustedes deben guardar bien el orden espiritualmente también deben guardar bien los mandamientos de Dios que sea grande que sea pequeño ustedes deben guardar todos los mandamientos de su padre no deben juzgar a nadie no deben luchar no deben tener envidia no deben mentir ustedes deben guardar bien diez mandamientos ustedes deben guardar diez mandamientos y entonces usted puede mantener gozo y agradecimiento eso puede mantener la llena del Espíritu Santo siempre además ya que ahora todas las noches puede mantener la llena del Espíritu Santo naturalmente y así los que tienen esta llena del Espíritu Santo entonces no importa aunque ande por el valle de las diñas de la muerte si llama a Dios Padre entonces el Padre dará la respuesta inmediatamente no importa el ambiente no importa aunque andaba en el valle de sombra de la muerte si llama a Dios Padre estoy aquí Padre ahora tengo este tipo de dificultad si ahora sí Dios Padre dará la respuesta a través de los ángeles además Dios es omnisciente por lo que ya prepararía la manera supongo que un miembro se dormitaba en medio de conducir entonces tuviera un accidente y debería morir pero si llama al Señor entonces evitará el accidente así en varias maneras y los ángeles guardara y protegiera a ustedes para evitar ese accidente para evitar ese desastre y así los ángeles ayudara a ustedes en nuestra iglesia y muchos miembros experimentaron ese tipo de milagro ahora entonces todos estos testigos no cumplieron pecado alterio no es así aunque ellos no son perfectos se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios Padre en nuestra iglesia entonces Dios Padre proteía a ellos ustedes también por lo menos se esfuerzan por guardar los mandamientos y si hacen como pueda entonces Dios Padre proteía a ustedes supongo que ustedes se caiga se caiga de este quinto piso no tendrán ninguna herida si llama al universo al Señor entonces ángeles vendrán porque ya estarán listos para proteger a ustedes eso si llama al universo al Señor entonces proteger a ustedes eso no tendrán ningún accidente los hijos de Dios Padre son los que viven según la palabra no tendrán ningún accidente aunque tenga accidente entonces se convertirá en la bendición es decir la tribulación se convertirá en bendición eso usted debe tener ese tipo de vida cristiana entonces estar gozoso y podrán agradecer a Dios Padre en todo y los que tienen este tipo de corazón pueden estar gozoso pero supongo que un hombre mira a otra mujer para colorearla entonces este miembro siempre este hombre tiene un pecado en su corazón por lo que no es estable espiritualmente si Dios da espalda entonces Satanás instigará inmediatamente este Dios Padre no puede proteger por completo y eso usted no debe tener ese tipo de vida sino debe estar gozoso y dar gracias en todo y orar sin cesar para esto usted debe santificarse su corazón si no tiene ningún pecado o maldad y solamente tiene la bondad y agrada a Dios Padre hermanos Dios es la bondad y amor mismo Dios si se asemeja al corazón de Dios entonces quien necesita más estará siempre gozoso y dar gracia en todo y orará sin cesar porque con su oración recibe la respuesta y glorificar a Dios a Dios exodo capítulo 15 versículo 26 dice claramente y así las enfermedades son el resultado de la maldición por el pecado eso todavía tiene enfermedades entonces hermanos algunos todavía sufren por causa de diablo y satanás y enfermedades y demencia y autismo también y esquizofrenia también hay varias enfermas en mente es decir pero todas son obras de diablo satanás y demonios pero si puede echar fuera esos diablo satanás y demonios entonces recuperaría inmediatamente entre su familia tiene este problema entonces toda la familia sufriría juntos pero toda esa enfermedad tiene su causa por ejemplo sus padres adoraban a los adolos o su marido fumaba y bebía demasiado y eso causaba esta tribulación por lo que diablo satanás instigaba y afectaba eso y usted debe arrepentirse de este pecado debe anular este tipo de maldición y desde ahora y antes debe amar a Dios y con esperanza de la Nueva Debe orar esa mala debe arrepentirse y luego participen en el retiro verano mañana diablo satanás obstruirá a ustedes continuamente pero usted no debe ser vencido no debe rendir con esta obstrucción de diablo satanás usted debe confesar no tengo nada que ver con diablo porque el pastor principal me guarda me protege mis pastores mis pastores de paroquia me protegen me ayudarán eso no tengo nada que ver con diablo satanás ni Lucifer tampoco no tengo nada que ver con Lucifer porque en nuestra iglesia el retiro verano es un espacio de producción de Dios Padre si usted confía así entonces le será hecho 100% nadie puede obstruir nadie puede bloquear si tiene este tipo de fe entonces diablo satanás no podrá hacer nada hermanos diablo satanás y demonios no son fuertes ante el poder de Dios ustedes son de Dios pero cuando usted tiene un temor en ellos ellos pueden hacer obrar en su vida José y Caleb dice y confesó positivamente y así diablo satanás no son nada por ejemplo y en su sueño supongo que en su sueño y aparezca y la serpiente o todavía vean una serpiente o tiene pesadilla son las obras de diablo satanás usted tiene este tipo de problema porque desobrecieron a Dios Padre o adoraban a los ídolos es decir desagradaban a Dios Padre por causa de esto tiene este tipo de problema y así diablo satanás están y están causando esas pesadillas nuevos creyentes tienen pesadillas a veces sino porque deben sufrirse de esta pesadilla porque diablo satanás no puede hacer nada a los miembros de mamín pero si tiene este tipo de problema es una evidencia de un mundo de pecado con Dios una evidencia de desobediencia eso diablo satanás se están acusando a ustedes eso ustedes deben garantirse para resolver este problema si se arrepienta y para si para el truvero entonces Dios Padre arreglará todo algunos sufren una audición algunos sufren una perdón y si tiene este tipo de problema entonces diablo satanás obstruirá y causará algunos acontecimientos para que bloquean para que ustedes no puedan participar del truvero usted debe mostrar su fe usted debe confesar si yo participo del truvero entonces Dios Padre guardará y protegera sobre todo el problema en medio del espacio de paz el príncipe si tiene este tipo de fe entonces diablo satanás no podrá hacer nada con esa fe usted debe participar del truvero además podemos aprender el exodo capítulo 15 26 que las enfermas son el resultado de la maldición por el pecado por consiguiente a fin de que reciba la respuesta primero tienen que demoler el muro de pecados que se interpone entre ustedes y Dios si ustedes aún continúan teniendo deseos de cometer pecados y tener amistad con el mundo y por consiguiente distanciarse a sí mismo de Dios como podría tener la fe para recibir respuestas se escuchan los testimonios de aquellos que fueron sanados en el retiro de verano del año pasado incluso los estudiantes jóvenes tenían la determinación de recibir la respuesta Kyu Chan Young tiene 16 años fue sanado de estrabismo paralítico ya pasó mucho tiempo y yo tengo que terminar mi sermón hermanos y hermanas en Cristo este el 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 espero que todas puedan recibir la sanidad divina si un miembro de familia sufre de enfermedad entonces todos los miembros de familia sufrirían juntos autismo demencia esto no es serio en nuestra iglesia demencia no es una enfermedad grave en nuestra iglesia si se arrepiente y si lee el mensaje de la cruz y si oye el mensaje de la cruz porque cuando lee y oye puede tener la fe puede entender porque debemos creer en dios padre y en jesucristo después deben armitirse y luego participen en el terreno entonces no habrá ninguna razón para no recibir la respuesta los que tienen en silla de ruedas deben recibir la respuesta entonces porque no ha recibido la respuesta hasta ahora usted debe pensar dios padre es omnipotente omnisciente quiere dar la respuesta a todos pero porque usted mismo no han podido decir la respuesta el mismo sus padres deben pensar cuántas veces adoraba a los ídolos antes habían estado contra dios y cometieron blasfemia contra el espíritu santo esas cosas usted debe chequear si robaba algo será un pecado ligero pero en algún caso tiene gran muro de pecado demasiado serio en el caso pecado ligero puede resolver muy fácilmente por ejemplo si robaba algo entonces pueden recompensar si golpeaba algo entonces pueden pedir perdón pero en el caso de pecado espiritual no es así no será fácil por ejemplo blasfemia contra el espíritu santo y o condenación al pastor príncipe etcétera etcétera esas cosas el pecado espiritual algunos se van contra dios y enfriaba a dios y quemaba la biblia este tipo de pecado será gran pecado por lo que no puede ser liberado fácilmente de dios o satanás eso si tiene este tipo de pecado entonces debe armitirse por completo después de armitirse entonces dios padre perdonará a todos porque dios es un dios de misericordia y de amor y perdón eso y curará a todos pero y para esto de este corazón sincero debe arantirse rascándose su corazón debe arantirse no debe arantirse no debe arantirse con boca solamente padre perdóname perdóname yo no sabía bien en el futuro yo no haré nunca hermanos pero este tipo de arantirse no es verdadero desde su corazón usted debe rasgar su corazón y quemaba y rasgaba la biblia entonces es igual que injuria a dios si juzgaba y condenaba a pastor entonces ustedes deben rasgar el corazón para arantirse para agradar para hacer a dios aceptar su oración debían rasgar su corazón luego si reciben mi oración entonces no habrá ningún problema reciben la respuesta sin falta ustedes deben recibir esta bendición amados hermanos sierma de cristo nuestra iglesia cada año va más la bendición en nuestra iglesia este año también ustedes han tenido mucha oportunidad para hacer la bendición por ejemplo la festividad del espíritu también mi cumpleaños también la reunión en primer día del año en Cala Nero Lunar también y Pascua y es decir había muchas oportunidades para hacer la bendición en cada momento Dios Padre nos dio la respuesta según su obra según su siembra eso aunque ahora Corea del Sur sufre mucho el problema económico pero los miembros de Mamin están recibiendo abundante bendición eso la finanza de la iglesia ha ha subido mucho ha mejorado mucho la cantidad de 10 de los miembros ha subido mucho y así hemos recibido mucha bendición porque Dios Padre nos dio mucha oportunidad de recibir la bendición eso y los miembros de Mamin están creciendo su cantidad de 10 y unos años pasados nuestra iglesia teníamos muchas deudas eso debíamos pagar interés y gran cantidad de interés cada mes casi un millón dólares debíamos pagar como interés de banco pero nosotros soportábamos hacíamos y pasábamos esa situación tan difícil los trabajos de la iglesia y yo también siempre tratábamos de resolver ese problema cuando alguien no obedecieron y yo enseñaba otra vez para que pudiera cambiar eso ya pagamos la deuda de banco nuestra iglesia es una iglesia tan grande entre iglesias grandes de Corea del Sur solamente nuestra iglesia no tiene ninguna deuda de banco ya que no tenemos ninguna deuda podemos hacer la misión mundial ya hemos pagado el impuesto porque Dios Padre nos dio la bendición porque ustedes han crecido la manera y eso han vivido comprobar la palabra del Padre y no cometen pecado gracias a eso Dios Padre nos ha dado la bendición en la iglesia también en sus hogares pero todavía algunos no han recibido la fiesta y bendición entonces pero se deben pensar ya que violaban la ley de Dios ya que no obedecían a Dios Padre no guardaban y no había y no abandonaban el pecado no guardaban los mandamientos hermanos si vivimos según la palabra de Dios Padre entonces no tendremos ningún problema pastores ancianos también ahora vivimos en el tiempo de gracia debemos recibir la gracia y eso todavía no ha recibido la respuesta entonces ustedes deben buscar el mundo del pecado que es el mundo del pecado en su vida ustedes deben hallar buscar yo dije antes que no deban usar una tarjeta de crédito algunos miembros desobedecieron y esa hora tiene demasiada deuda de tarjeta de banco los obedientes entonces no tienen ningún problema yo siempre prohibía una prestación unos de dinero unos a otros pero algunos desobedecieron y han tenido problema algunos pedían demasiada deuda de banco más allá de su propia capacidad por lo que ahora no puede pagar hasta interés eso yo siempre dije decía a ustedes debemos vivir dentro de nuestro límite agradeciendo a Dios Padre pero y eso ustedes no deben tener ningún muro de pecado es decir ustedes deben vivir según la palabra de la Biblia entonces no será pecado nada y luego oran entonces oren entonces Dios Padre dará toda la respuesta y protegerá a ustedes con el Espíritu Santo y con los ángeles ustedes deben tener este tipo de bendición y deben recibir esta bendición en este verano todavía tiene deuda en su casa entonces esto no tiene sentido los miembros de mamín no deben vivir así porque tienen la deuda porque necesitan la deuda los miembros de mamín no deben tener ese tipo de deuda no habrá ninguna razón para tener esa deuda si vive con la palabra de su padre entonces aumentará su diezmo es decir deben recibir la bendición financiera pero todavía tiene una deuda entonces es una evidencia de haber violado las palabras de Dios ustedes deben prestar perdón no prestar ustedes deben ayudar a los pobres pero ahora necesita una ayuda de otros es una evidencia de haber violado la ley de Dios la del mundo ya que violaba el orden tenía este tipo de problema si no no necesita tener ninguna deuda amén muy bien viniendo desde mi casa a la iglesia algunos y muchas personas tienen cáncer de pulmón entre extranjeros también yo dije antes también el cáncer de pulmón hay una razón la razón la causa de enfermedad de pulmón antes Dios Padre me dijo porque ellos tienen cáncer de pulmón y algunos asistían a la iglesia por muchos años pero tienen fe tibia los que tienen la vida tibia pueden tener enfermedad de pulmón perdón el cáncer de pulmón en el caso de que tiene vida tibia tendrá cáncer de pulmón no quieren santificarse sino siempre piensan en el mundo y tienen el pensamiento de la carne deben esperar las cosas espirituales pero siempre busca las cosas mundanas eso en su pulmón tiene muchos huellos encrobados y rascados Dios Padre mostró estos tipos de pulmones los hijos de Dios Padre no deben tener la vida tibia porque Dios lo aparece deben tener fe y ángel ardiente para tener más fe y deben esperar la segunda venida del Señor es la voluntad de Dios muchas personas ahora tienen cáncer de pulmón y eso yo expliqué esto otra enfermedad también algunos tienen sinusitis eso no pueden oler bien las personas también deben mirar atrás deben buscar su pecado entonces pueden entender pueden hallar la respuesta eso en este tributo no yo expliqué todas puedan recibir la respuesta y liberarse de la pobreza y recibir la bendición y yo espero que puedan glorificar a Dios Padre los estudiantes también los jóvenes también bueno oramos Padre Dios he recibido mucha petición de oración desde otros países hay demasiada petición yo no puedo leer todos los títulos eso perdóname y por favor bendice a todos los que esperan esta oración para que puedan recibir con fe desde Japón y me pidió la oración para que los japoneses puedan llegar a Coral Sur bien porque el típon está cerca de Japón ahora el típon ha llegado a Chushu de Japón y se moverá hasta Tokio este típon es Noru que yo dije en este servicio pero Dios Padre ya dijo que debilitara este típon y eso no será afectado en avión eso no necesita preocuparse a los japoneses porque ya Dios Padre me dio esta promesa eso los japoneses pueden llegar bien pero yo voy a orar Padre por favor bendice a los japoneses para que puedan llegar a Coral Sur y aunque este típon en Japón ahora este típon ha llegado a Chushu de Japón y se movería hasta Tokio Padre por favor bendice a los japoneses para que puedan llegar bien en avión por favor bendicelos Señor muchas gracias también también hay desde Japón Pakistán Canadá Tailandia Taiwán y China y así había demasiada petición yo no puedo orar para cada uno pero trascendiendo el tiempo y espacio por favor bendice y responde a sus oraciones y ponte su mano sobre sus cabezas y bendice y da la respuesta Padre hay demasiado por favor perdóname por favor ponte su mano sobre sus cabezas y recibe toda la gloria Padre también a través de Invictoria y los internetas y televidentes pidieron la oración también televidentes de Canal TV en Rusia y también Shubo Sandesi Televisión de la India y me pedían la petición de oración por favor y responde a sus oraciones y para que todos puedan recibir la respuesta también a través del Tiro Verano ellos también podrán participar por internet y por favor le dan la respuesta y reciben toda la gloria Padre por favor sana a todos y quita toda la fuerza de diablos satanás y sana todos los cánceres y diablos sana todos los enfermedades y cánceres y enfermedades de piel Padre que ama con fe del santo y sana y echa fuera todas las diablos satanás y demonios por favor guarda a los miembros de mamín y los extrañeros también también deja la paz en el hogar y en su negocio para que puedan mantener la paz la vida pacífica Señor muchas gracias Padre por favor ayúdanos y más de muchos cientos personas pidieron esta oración por favor que ama con fe del santo y limpia y venga la luz echa fuera diablos satanás por favor bendice a todos los miembros y enfermos también para que puedan recibir la salida divina también a través del estero y por favor ayuda a ellos para recibir la oración del estero verano por favor sana y recibe toda la gloria Señor muchas gracias también bendice a todos los extranjeros que están viendo y para que puedan llegar bien a su padre también a los miembros coreanos y por bendice a todos y desaparecer toda la enfermedad que ama con fe el santo y limpia y órganos y corazón y riñón y y por sana con todas las bacterias y que ama con fe el santo todas las bacterias y germen y por sana y fuerza a los debilers y demencia autismo y desaparecerá y echa fuera a todos los tinieblas y diablos satanás y demonios y venga la luz por favor sana todos y recibe toda la gloria Padre y evangeliza a todas las familias también y bendice a los extranjeros que han venido aquí para que puedan pasar bien y hasta que vuelvan a sus casas también bendice a su familia que está en sus países para que puedan pasar bien en paz echa fuera y desaparece todas las diablos satanás y circulación y demonios y protege a nosotros con fe y desprezante con los ojos del Señor también protege a los santos locales y la iglesia también protege y guarda todas las iglesias filiales de todo el mundo y bendice a nosotros para que podamos que comamos que bebamos que vestimos y muchos extranjeros también y muchos corajos verán este reto de verdad a través de internet por bendice a todos muchas gracias por todo y ahora en el nombre del Señor es Cristo amén